Así es, un acto emotivo, importante, porque lo que vamos a tener hoy es un recordatorio a la reunificación del Partido Socialista en Canarias, que se dio hace 50 años y se dio aquí, en San Cristóbal de la Laguna. Aquí estoy junto al actual alcalde de la Laguna, Luis Geray Gutiérrez, va a estar Jerónimo Saavedra, también históricos del Partido Socialista, rememorando estas cinco décadas que nacieron en una etapa oscura de nuestra historia reciente que fue la época y los años de la dictadura del totalitarismo y de la ausencia de libertades y de democracia, pero que hemos podido consolidar en estas décadas de recuperación de la democracia aquello que es fundamental y es el estado del bienestar, en el que sin ninguna duda han sido claves los gobiernos socialistas. Dentro de nada cumpliremos 40 años de la victoria de Felipe González y hoy también es un homenaje a ello porque en el año 82, un año importantísimo para nuestra historia porque ahí llegó la mayoría del Partido Socialista a España, que era también una manifestación de la sociedad española tras el 23F del 81, apostando claramente y de manera abrumadora por una estabilidad política, por la libertad. Fue el año de nuestro régimen económico y fiscal en democracia, el año 82 y también el año del Estatuto de Autonomía de Canarias. Son cifras y años que tenemos que recordar siempre y hoy, en cierta manera, un homenaje a aquellos hombres y mujeres que en la época de la clandestinidad apostaron por el Partido Socialista Obrero Español, que había nacido antes del golpe de estado y que hoy es nuestra familia, es también nuestro modelo y tenemos el honor de poder participar formando parte de esta gran organización política que es el Partido Socialista Obrero Español.